Suave y marcado con paz, vas bailando y acera y acera, provocando a tus hombres tu lado. Contemplándome que tú estás ciego, observando a un ángel caminar, me pregunto si no estoy soñando o estoy fuera de la realidad. Es que todo tú has estudiado, combinado para impresionar, al final todo está bien logrado, tú has ganado, yo lo voy a aceptar. ¡Mira! Esa niña quiere un huevo aquí, esa niña quiere un huevo allá. Pero tiembla, tiembla hasta el firmamento, se para hasta el viento cuando ella sale a bailar. Esa niña quiere un huevo aquí, esa niña quiere un huevo allá. Ella se mueve con el malecón, con mucha razón, cuando el charancón empieza a sonar y a apresar. Esa niña quiere un huevo aquí, esa niña quiere un huevo allá. Los hombres me aspiran cuando ella moviendo se inspiran, bailando en la trompita. Oye Gilberto, como mueve su cintura, como digo yo, qué tendencia, pero qué tendencia. ¡Mira! 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 Ella viene. Mueve pa' aquí, mueve pa' allá, ella viene. ¡Mira! Mueve pa' allá, ella viene. por más de cincuenta años, ha sonado la revers. Dándole brillo y caché A la regina morienta con su chanjuy Puso a bailar A Cuba y al mundo entero Hay que quitarse el sombrero El hito, el charangón está como tú Parece que se cae, pero no se cae Oye, con el chanjuy que te trae Parece que se cae, pero no se cae Con oído y atención Y apréndatelo con paz Parece que se cae, pero no se cae Tendré que me meto cayendo Parece que se cae, pero no se cae Se me estás equivocado Oye, el swing que ahora tengo Parece que se cae, pero no se cae Pa' que lo bailes en el Cambray En el Guajay, en el Guajay Parece que se cae, pero no se cae Para que no te confundas Parece que se cae, pero no se cae Pisa la salida en esa luz Parece que se cae, pero no se cae Se va a ser, no se yo Y es que aquí voy a echar el voz Parece que se cae, pero no se cae Que no me nega que ahora Rebeye en contacto con mucho sabor Parece que se cae, pero no se cae Cuando tú crees que me están valiendo Parece que se cae, pero no se cae Tiene la rebelión Parece que no terevisté a la iglesia Pero sí que se cae, pero no se cae Tiene la rebelión Que ahí voy luchando Parece que se cae, pero no se cae Se cae, pero no se cae Estoy acá más en puerículo Bailadores están esperando Parece que se cae, pero no se cae Vea al mundo que tegan chao Fue a vagabundo Parece que se cae, pero no se cae Decle la rebelión Esc cargo para el ventmo Se cae, se cae, se cae, se cae, eso es lo que me regreso mal Que la reda sigue dura, que la reda sigue sin ser Cada vez mejor que nunca, esa es la que hay Parece que se cae, pero no se cae El tiempo pasa y tú crees que se termina Parece que se cae, pero no se cae El chara con caminar de frente y sin parar Parece que se cae, pero no se cae Repartiendo al mundo la música cubana Todo lo que haces, todo lo que diga me remala A mí no me digan nada Todo lo que haces, todo lo que diga me remala Que la reda no se para Todo lo que haces, todo lo que diga me remala No mangas de tus palabras Todo lo que haces, todo lo que diga me remala Que ya la suerte te lleve Te manda, te digo que me remale Te manda, lo que tú digas de mí Te manda, yo no sigo estar en mí Y no haya la reda guardia Habla ahora que a ti se cuida me entiende Así es como nos conviene Soy el que triunfo, tú eres quien habla Tu envidia no me la estima Tus palabras no hacen nada Si tienes que contar conmigo Al final de la banda Yo no quiero mí, yo no quiero a ti Yo no quiero chingar Sigo en mi ruta trazada Lo que tú digas, no hay por qué Yo no me prendo pa' esa bella Y me remala lo que digas tú No hay suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video